Ahora, esto recién comienza y son 250 casos que tengo yo, 250 casos como este y como el de este señor que te presento ahora. Señor, su nombre. Manuel Martín Baudet. ¿Usted de dónde es? De Laguna Blanca. El caso es muy parecido al de la señora. Nosotros en su momento pedimos un préstamo porque teníamos un hijo discapacitado, desgraciadamente ahora no lo tenemos. Bueno, le pedimos un préstamo a la señora, no asedió, no hubo problema, firmamos un documento que firmó mi señora. Yo vengo en representación de mi señora porque ahora lamentablemente está operada y no pudo venir. Entonces, bueno, en su momento, como la señora, pagamos religiosamente todos los meses con 500 sacrificios porque tener un hijo discapacitado no es muy fácil. Tener un hijo discapacitado no es muy fácil. Y bueno, hacíamos los sacrificios, pagábamos religiosamente, terminamos de pagar, como la señora, le pedimos el documento y que no porque yo tengo que ir a buscar a los Formosa, que se yo, así, así, así. Todos los meses, cada vez que la veíamos, la misma historia, la misma historia, la misma historia. Llegó lo mismo que la señora, llegó una notificación que incluso nosotros tenemos entendido, o yo tengo entendido, que si a mí me va a hacer un embargo, tanto sea de sueldo, bien, o lo que sea, tienen que informarme para yo ir y... ¿Lo tienen que notificar? Notificar a través del... ¿Lo notificaron a usted? Jamás. Jamás no notificaron. ¿Notificaron a usted? Jamás. Jamás no notificaron. Porque la señora, que no hizo el préstamo, es muy hábil en sus cosas, entonces, como a mi señora no la podía embargar, hizo al revés, lo puso, al que iba a ser nuestro garante lo puso como solicitante y a mi señora como garante. Al que iba a ser nuestro garante lo puso como solicitante y a mi señora como garante. Y al que le embargaron fue al solicitante, que es un empleado, perdón, que es un empleado municipal, como muchos allá. ¿Lo embargaron a este pobre hombre? A este pobre hombre. Nosotros, siguiendo con los sacrificios, le devolvimos... ¿Pagaron todo? Le pagamos a él, porque... Claro, claro, claro. ¿A ver qué le contaban? Bueno. Entonces, era lo mismo que nos hubieran embargado. ¿Hace cuánto que le embargaron a este hombre? En el 2014. En el 2014, un hombre que no tenía nada que ver porque no pidió la plata. Ustedes habían pedido y ustedes no solamente devolvieron el dinero que habían pedido, sino que también pagaron por este hombre. Exacto. Ahora, acá, el pagaré... ¿Usted a quién le pidió plata? A la señora Mabel, este... La Madrid. Mabel, la Madrid. Ahora, acá figura Daniel... Germán Daniel Villalba. ¿Usted a quién le pidió plata? A la señora Mabel, la Madrid. Mabel, la Madrid. Ahora, acá figura Daniel... Germán Daniel Villalba. ¿Quién figura en el... como dueño del pagaré? Germán Villalba. ¿Germán Villalba? Sí, él figura como... este... ¿Por qué monto? Por... en ese momento era mil pesos, creo que... sí, mil pesos. Bueno, ese monto, después, nosotros teníamos que devolver dos mil doscientos cincuenta y seis pesos. Sí. Terminamos devolviendo doce mil doscientos cincuenta y seis pesos. Vamos, vamos a ver. Más... Vamos a ver. Más... Uno, y se convierte en doce mil... doce mil doscientos cincuenta y seis pesos. Bueno, el 30 de agosto, sí, Germán Daniel Villalba, titular de Gerencia de Empleo, funcionario del Gobierno Nacional. Y él fue el que ejecutó. Y él fue el que ejecutó. Y él fue el que ejecutó. Claro, él fue el que ejecutó. Nosotros acá, inclusive, tenemos la cancelación de la deuda. Bien. Que se le dimos a esta buena señora. Esta es la cancelación de la deuda primera. Exacto. Que nosotros devolvíamos todos los meses... Esta es la firma de ella, de Mabel. Esta es la firma de ella. Ajá. Ella es la que se hizo responsable. Bien. Ahora, la pregunta es, yo no sé si esta buena señora es un empleado de esta gente o... La pregunta es, yo no sé si esta buena señora es un empleado de esta gente o... Yo le hago una pregunta. Por la cantidad de gente que ha pedido plata prestada o que ella prestó, ¿tiene tanta plata para prestar? Porque si usted me pide plata prestada a mí, por más que me dé vuelta ahora no me cae una moneda. ¿Tiene tanta plata para prestar a tanta gente? Yo te digo esto. Por ejemplo, nosotros ahí en Laguna Blanca, como decía Antonio, todos nos conocemos. Esta buena señora apareció... A pie. Bueno. Puso esa agencia. ¿Una agencia de qué? Una agencia de personal. De teléfonos. De telefonía. De telefonía personal. De buena primera empezó la señora, digamos, a tener plata. Tal es así que primero fue con un coche, después con otro coche, ahora tiene una Jailú cero kilómetros. De buena primera empezó la señora, digamos, a tener plata. Tal es así que primero fue con un coche, después con otro coche, ahora tiene una Jailú cero kilómetros. Tal vez de tantos celulares que vendía. Bien, gracias, ¿cómo andás? Bueno, exactamente así, porque no vende tanto teléfonos. Más allá de la venta, está el cartel, dice compañía tanto de celular, vende celular, pero presta dinero. Presta dinero. ¿Y ese dinero de dónde lo saca para prestar? No se sabe. No se sabe. Digamos, digamos que... Dígame, Villalba, dice, dígame, digamos, ¿qué otros nombres figuran acá? A ver, ¿qué otros nombres figuran? Ahí están, ahí están, Leguizamón, Carlos Federico, Villalba, Germán Daniel, y hay una señora más. Y barro, se van repitiendo los mismos apellidos, rotándose en todos los casos, ¿no? Exacto. La doctora Mónica Edith Di Martino. Bueno, la doctora Di Martino, que no conseguimos la dirección. Bueno, Di Martino, Villalba, Leguizamón, los mismos apellidos en todos los casos. En todos los casos. Bien. Di, como decía el señor Antonio, hay casos... A montones. A montones. A montones. A montones. Incluso, yo hacía el comentario a ellos, que esta buena señora ahora puso una sucursal en Espinillo. ¿En el Espinillo? Sí. ¿Tiene más sucursales? Y tiene otro más en la lomita. Ajá. Así que... Que tal vez está prestando también dinero por ahí, ¿no es cierto? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Oye, ¿usted qué hizo aquí en la justicia? Una denuncia penal. Oye, ¿usted qué hizo aquí en la justicia? Una denuncia penal. ¿Contra quién? Contra este señor y contra la señora. ¿Contra el doctor Villalba? Y con la señora Mabel. ¿Contra Mabel, la dueña de los celulares? Claro, ¿por qué? La Madrid, ¿te es? Es la Madrid. La Madrid. Exacto, porque ella fue la que nos dio los recibos. O sea, la denuncia penal fue... va contra los dos. Contra los dos, exacto. Bien. O sea, ella por firmar los documentos, o sea, los recibo, y el señor por haber ejecutado... Y haberle cambiado la cifra. Sí. ¿Nunca le firmó a él por ese monto? Nunca, jamás. Yo tendría que estar loco para firmar por esto. ¿Por ese monto? Claro, este monto. Incluso se da el lujo de hacer esto y que nos quiere cobrar... Honorarios. Los honorarios que son seis mil y pico de pesos. Yo pienso y creo en la justicia todavía. Bueno, la justicia divina, bueno, está allá arriba. Yo creo... Hablamos de la justicia acá de los hombres. De los hombres. Hay un sencillo. Quiero, pretendo pensar... Que en este lindo edificio... Se va a hacer justicia. Son relatos totalmente diferentes a los de los tres programas anteriores. Hace tres programas que venimos mostrándote cómo operan esta organización de funcionarios del gobierno nacional. Un equipo. Vamos a poner como a ellos les gusta llamarse equipo. Un equipo. Funcionario del gobierno nacional. Villalba titular de gerencia de empleo. Ramírez titular de trabajo. Leguizamón es el otro que figura en todos. Se van rotando en todos. Leguizamón es el apoderado del PRO. Es candidato a diputado nacional suplente por el PRO. Y otros que te vamos ahí mostrando. Pero mirá vos... Yo quiero... Para que veas esto nomás. Mirá. Acá tengo un pagaré. A ver si podés llegar con la cámara hasta el numerito. Llega hasta el numerito. Que dice 14.000... No, 12.580. Fíjate el 1. El 1 ya quedó afuera. Vos ves que le agregaron el 1. Era 2.580. Le agregan un 1. Y transforman todo. Afuera. O sea, ya quedó... Ya no tenían lugar. Estos inescrupulosos. Que han hecho... Han dejado el tendal de trabajadores humildes del interior. Porque lo van a buscar al interior para que no puedan... Porque... Venir hasta Formosa. Buscar un abogado. Pagar. Pedir días en su trabajo. Todos laburantes. Porque, claro, tienen que trabajar para poder embargarle el sueldo. O sea, son todos trabajadores. ¿Cuánto gana un trabajador municipal? ¿Cuánto gana una jubilada? ¿Cuánto gana un docente? Bueno, el tendal. Y son señores que andan en autos de alta gama por la ciudad de Formosa. Son señores de la sociedad acá. Y ahora funcionarios nacionales. Así hicieron la plata. Así hacen la plata. Ahora, por supuesto que a partir del programa nuestro y la repercusión que tuvo el programa, especialmente el primer programa, empezó a moverse todo y a moverse de tal forma que están viniendo delegaciones de gente a hacer denuncias en tribunales. Los medios no te cuentan esto. Los medios no te cuentan porque, aparte, te digo, los funcionarios que deberían dar la cara porque los fuimos a buscar, repito, los fuimos a buscar y te mostramos cómo los fuimos a buscar y el tipo no quiso dar declaraciones, no quieren decir si esto es verdad o es mentira. ¿Cree que es quien miente o dice la verdad? Este es el caso. Que digan. Están ocupando un cargo público. Y como ellos siempre supieron decir, con la plata de todos nosotros le pagamos. Y sí, le pagamos el sueldo encima. Encima que han saqueado los bolsillos de los trabajadores. Ahora, claro, los trabajadores responden y empiezan a defenderse. Entonces, a ver, con esta cámara, vamos con esta cámara. Esto es, aparte de las denuncias penales, al Tribunal de Conducta del Colegio Público de Abogados de la provincia de Formosa, ¿sí? Aparte de denuncias penales, civiles, contra todos estos funcionarios, contra todo este equipo, en el Colegio de Abogados, tal vez por primera vez el Colegio de Abogados tiene que reunir a todo su Tribunal de Disciplina para, en este caso tengo, por ejemplo, un pedido contra la doctora Mónica Edith Di Martino y Germán Daniel Villalba. Te recuerdo que Germán Daniel Villalba es titular de Gerencia de Empleo. Por haber llevado a cabo hechos y actos contrario a los deberes profesionales y contrastables con cualquier código de ética profesional, los cuales tienen su fundamento en las siguientes consideraciones. Bueno, y comentan el caso. En este caso hablan de un pagaré trucho de 14.000 pesos. Hay gente que, son distintos los casos, hay gente que fue a pedir plata a esa prestamista supuesta, que hay que ver de dónde sacaba dinero para prestar, y después le falsificaban el número, arriba. Y le aparecía otro pagaré con Di Martinos, Leguizamón, Ramírez, Villalba. Y hay otro que directamente se la comieron de arriba porque nunca fueron a comprar ni un celular, ni pidieron plasta, ni nada. Y cayó al boleo. Una señora con cáncer, un señor con un hijo discapacitado. Esta gente ni sabe a quién dañó, no saben ni a quiénes dañaron. Y esta gente ni los conoce a estos abogados. Bueno, acá todos los que fueron pasando por el programa en estos tres jueves, denuncia civil, denuncia penal, denuncia en el colegio de abogados, para que les saquen la matrícula de abogado, estos tipos no pueden estar ejerciendo. Estos tipos no pueden estar ejerciendo, y menos ocupando un cargo público. Y menos ocupando un cargo público. En la gestión de los tipos que venían a cambiar, a terminar con la corrupción, que venían con la honestidad, que venían por todo eso, mirá lo que hacen. Esto hacen los funcionarios de Cambiemos en Formosa. Funcionarios que tienen responsables políticos, porque Burjail y Naydenov son los responsables políticos de Cambiemos en Formosa, y son los que pusieron y designaron a estas personas en estos cargos. Hay responsables políticos también, no solamente responsables judiciales.